Bueno, queridos niños, en esta oportunidad vamos a trabajar el collage. Collage indica que podemos emplear todo tipo de materiales. En esta ocasión estoy utilizando, estamos recordando también la pintura, el trabajo en témpera, por ejemplo, para poner el fondo, un color cielo. Yo volaré a tu mundo lejano. Y luego he cortado, pues, como ustedes ven, pedazo de papel, este papel cometa, le he dado forma de plantitas y he cogido los residuos bien lavados de lo que es los choros, ¿no? Entonces, lo hemos pegado con silicona porque esto no pega con goma. Los demás materiales se pueden trabajar con goma y silicona también, de acuerdo al material. Allí tenemos, hemos pegado los choros y luego lo hemos coloreado. Lo vamos a pintar también con apu para que se resalte el color. Y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí. Siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí, por mí. Y yo sé que siempre estás ahí, 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 ahí. Contigo yo viviré por ti, volaré, por piedos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por ti, contigo yo viviré por ti. Porque a veces la témpera baja el color, entonces podemos utilizar Apple. 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 Entonces este es nuestro primer trabajo en collage. ¿Ya? Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.